Si, esto es algo divertido Me interesa Pudín, una tía decide poner a comprar algo ¡Ay, mis dedos! Bien, tu haz algo divertido con tus dedos ¡Hable! Con el pulgar, ándale Primero Ah, maldito fenómeno Tu haz algo con tus dedos ¿Tienes mis dedos? ¡Ese no es baboso! Ah, ¿qué fue? No puedo decir ¿Quieres que haga algo? Si, algo así A ver, espérate Enfermo No sé No sé Ok